Ok, un saludo hoy para todos nuestros seguidores en la página de Facebook, a nombre de Miguel Ángel Zul y Subanima Orquesta, una buena huida muchachos. Para todos nuestros seguidores, qué buenísima onda hoy. Le vamos a lanzar en primicia lo más nuevo, lo más reciente que hemos incluido en nuestro repertorio para toda mi gente, para toda mi gente de Guatemala, por supuesto, en esta ocasión desde San Miguel Cuspan, tan que gusta. Recuerden amigos que somos los primeros en estos temas. Saludos para todos, queremos bendiga de parte de los insuperables de Miguel Ángel Zul, de Quisiones para Trán, nuestra gente, celebrando el cumpleaños de nuestro... Felicidades, eh, celebrando el cumpleaños, hoy estrenamos canción. Muchachos, en primicia para todos ustedes, lo nuevo, lo recién salido. Os cariño. Música 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 Música